Eso está como muy lento Esto tiene una canción que se llama así, como lento Lento Ya, pero mira ¿Se escucha bien ahí? Ha, 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 ha Me dio mi improviseo, ya como uno disfruta Vamos a la para en vivo, con la ropa de restituta Restituta siempre anda con su colín vaciado Pero no la quiere nadie, con los dientes, todo daño Estamos aquí normal, normal, tú sabes Bebiendo a pico, mirando el like Estamos entre mil y pico, que lo que es Si me pongo gordo, aparece a chico Y si me pongo unos lentes y miro al frente, me pongo pico Tú sabes que improvisa para mí es lo mejor Con la cuarentena, trancado, chilindrina Y en amor, normal Improvitando, espanillada y cocinando Aunque yo te salgo de mi, siempre trabajando Wow, 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 bien sencillo En esta cabeza no puede entrar ningún cepillo Yo sé que tú te quitas collina con un cuchillo Y pa' deserredarte el pelo en un palo con un ratillo No le pare a nina, no le pare a nina Que moza le improvisa, tú sabes, pana Y nunca termina Ah, ahora mismo acotao en mi cama Sol mal chilin Con esta dama que no quiere que la vean Tú sabes que no eso es nada Pero ella de una, no está arreglada Ah, no sabía que yo iba a llamar De repente Para improvisar con una pita de la mente Estamos en cuarentena, son cuarenta días Porque cada vez que se acerca le aumentan veinte días o quince días O tal vez veinticinco días Por eso es que uno no sabe cuándo es que esto pasaría Ah, tirando con zorra Así yo te mando pa' la forra Normal en que este bajo techo me pongo en mi gorra Y que lo que tú sabes Oye, tú no eres una zorra Pero los hombres se corren Y es por esa masa morra Ah, normal Que lo que sigue marcando es chicle Marcando dindón Como si fuera el pescuerzo de un bolón Estamos aquí normal No sé qué día es hoy Pero yo lo que sé es que Pa'lante que voy Míralo ahí Dice el más duro de los D Digo de lo que no Dice el más duro de R.D. Carlos Rodríguez Cuatro, cuatro, seis, ocho Si fuera, ey Pintado de rojo Ego los chavos del ocho Aprovisando como quiera Ey, ey Dijeron que Dalí se espella como quiera Lo dijo Tiene la plata Claro que tiene la plata Mira la cara de retituta Empinazo de bata flaca Seguimos improvisando Ah, es que lo hago Cruz Leona favorita Ahora me loco un trago Un vaso de cerveza Claro que eso me interesa No le varía nada Si la verdad es lo que es pan gruesa Ahí está el dolor Me pusieron el dolor Porque Mosa la par Improvisando tiene el sabor Gol Wey, qué lío Ahora no hace frío Yutico Corondón Me puso Dice, Mosa es mío El estipi me puse en duro Y este fue Pablo Montero Mosa la par Improvisa De repente el mejor rapero Ey Poniendo la ley Tú sabes que yo no soy calvo Me están saludando Del mamey Los Hidalgo Una payola Pa' José Corona Se acabó la pista Vieron como Mosa Lo impresiona Que loco Ay Ay Oh Y como que tú no vas Fica lo que tú tienes en esa cabeza Así como que te maquinas Todo rápido Eso viene hecho ya Así como Ay, tú Tú sabes con eso se nace Ay, Dios Pues yo quiero reencarnar Eh Reencálmate No, pa' esa dulce Reencálmate Si protón no quer matar Me ya no tenés Esa aun